Productores de Bocana de Unaguase en Rosita están contentos con la rehabilitación de la carretera que les mejore las condiciones de vida y sacan la producción con mayor facilidad en ese puerto de montaña en Rosita, Caribe Norte. Aquí estábamos en comunicado, aquí en la Bocana no había acceso a vehículos, pero la compañera alcaldesa puso la confianza en el político y en mí, donde yo la maquinaria y la respuesta la tenemos que mirar que ahorita hasta los taxis están entrando, gracias al buen gobierno que tenemos aquí en el municipio de Rosita y también el gobierno central que los está apoyando. Yo creo que los productores se han sentido muy contentos porque lo que hemos hecho es reparación del camino, lo hemos hecho también con ayuda de los productores. Quiero mencionar el asunto del movimiento productivo, económico que se maneja en este sector, es alto, venta de queso, venta de ganado mayor. Un puerto de montaña muy concurrido los días jueves, como puedes ver hermano, aquí ya van la gente haciendo sus compras y están cargados ya sus bestias para viajar a las profundidades, por lo menos algunos van a su Quintín Bolivia, algo otro al Cortesal, algo otro a San Luis de Esperanza, al Diamante. Las autoridades municipales y departamentales del Triángulo Minero llegaron a acompañar a los productores. Estamos conversando con las familias productoras, las familias que efectivamente hoy visitan estos puertos de montaña, con los comerciantes, con los ganaderos, trayendo ese mensaje de amor, de paz, de unidad a toda nuestra familia y decirles que gracias a Dios y gracias a nuestro buen gobierno estamos avanzando en esta ruta de desarrollo, de progreso. La producción que sale del puerto de montaña en Bocana de Unaguas dinamiza la economía en la comunidad y el municipio de Rosita. Con imágenes de Michael Lagos en Rosita, les informó José Gart en Crónica TN8.